...provecho de esta jugada, balón parado, a la ofensiva. Ahí bailó, tiendose Firón. En el cobro del equipo mexicano, se acuerdan con el arquero. Viene para cobrar Israel, el de los Pumas. Venga Israel, prepara, apunta, juega, finta. Y la falló Israel, contra remate, gol... Caribeño, caribeño, caribeño. Caribeño, sabá, sabá. Llega arrancando a tiempo, después de que había fallado Israel, se tiró, se tiró bien. Caribeño, al 23, hace el primero, el gol. Lo platicamos, todo. Necesitaríamos otra toma para saber si al momento del toque de Israel Castro, está bien ubicado. Sabá llega muy pronto a la pelota. Exactamente. Demasiado pronto. Es demasiada la ventaja que le saca a sus adversarios. Recibe la pelota, pero sí, me parece que acompañar a Sabá sería benéfico. Y este puede ser el tiro, gol... Gol... Giovanni... Gol... ...de México. Gol... Estalla el estadio de los vaqueros. Y así había que pegarle a la pelota a Giovanni. Dijo, hágala, venga. Adentro ese balón tocó México. El segundo está cayendo en este partido. Un golazo de Giovanni. Cuando estaban tocando la pelota, con una lentitud en medio campo que adormecían al adversario y a nosotros mismos. Es Giovanni el que le cambia el... Superado. Estelguille Franco en cualquier momento va entrallado, verán. Giovanni para ejecutar el saque de esquina. En el arquero que queda amarrado. Remate. Gol... De México. Llegó Sabá para dejarnos ya tranquilos, para poner el corazón en la zona del cuerpo que va. Es 3 a 0. Se acabó la angustia. Nuevamente a pelota parada. Sabá muy fácil en el salto. Incluso, vean cómo, me parece que está más arriba de lo que él calcula. Luego encoge un poquito, vean. Y el que le dificulta la acción es un compañero, no el defensor. Así que llegó el tercero, Ricardo Peláez. México camina hacia la semifinal contra Costa Rica. Sí ocurrió la del gol de Sabá. Ahí está el portero, Bartán, que tampoco hay cómo medirlo porque nomás no sale de su raya. Aquí está Gio. ¡De volea! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Barrera! Una joya de gol con toda la confianza del joven que va creciendo con la volea, colocando el cuerpo, empeinando, cruzando. ¡Verdadero golazo de Pablo Barrera para todos los aficionados de Pumas! ¡Es un verdadero golazo! Nuevamente en tiro de esquina, bien aprovechado. Recorren varios jugadores hacia el primer palo y él queda totalmente solo al segundo palo. ¿Cómo acomoda el cuerpo? Es una jugada complicada. La verdad es que lo hace con una gran técnica, con una gran concentración. Y pone la pelota cruzando al arquero al segundo palo. Extraordinario. El segundo gol que nos regala Barrera en esta Copa de Oro. De gran técnica, Javier, recordarás aquel...